Continuamos con esta edición de Madres en Noche de Luz y nos quedamos en Matías. Entonces, sí fue buscado, fue planificado. Sí, 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 Matías sí, Matías fue buscado, deseado, planificado. De hecho, como te dije, llegó un momento que dijimos, es ahora o no vamos a tener más. Porque esperar tanto tiempo entre un niño... Son ocho años de diferencia. Sí, es muy difícil. ¿Por qué sentías que era el momento? ¿Por qué sentías que estabas preparada para el segundo bebé en la casa? Yo no sé, yo creo que eso es algo natural. Porque es que yo no te puedo decir, mira, yo sentía tal o cual. Yo creo que es algo natural. En un momento determinado le dije, este es el momento de tener otro hijo. No sé si por un asunto de edad. No sé, salió natural. Yo creo que la vida te lo pide. Yo tengo una amiga que dice que nuestra sociedad es particular. Cuando estás soltera te inducen a casarte. Cuando estás casada, ¿cuándo vas a tener bebé? Que cuando tienes el bebé, ¿cuándo viene el segundo? Y cuando tienes el segundo, ¿cuándo viene la hembra? No. Bueno, déjame serte sincera. La hembra yo la deseo. De hecho, vengo de una familia de siete hermanos. O sea, estoy acostumbrada a tener mucha gente en mi casa. Y la deseo. Pero, francamente, en estos tiempos no se puede tener tantos hijos. O por lo menos yo no puedo, porque mi ritmo de trabajo no me permite darle tiempo de calidad. Entonces, si tengo tres, es como demasiado. Yo prefiero tener dos, lo que pueda agarrar con mis manos y hacerme cargo de ellos. A eso iba. ¿Cómo repartir el rol de una mujer pública, radio, diario, proyectos, que incluso quiero hablar de eso, de los proyectos venideros, y repartirte entre la esposa, la madre y la famosa? Magia. Eso es como una especie de magia. Yo creo que las mujeres tenemos la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Somos los hombres, y no por una cuestión de criticar, sino los hombres están preparados para enfocarse en una sola tarea a la vez. Las mujeres podemos ser madres, podemos ser esposas, podemos ser profesionales, amas de casa. Y es un asunto de buscar el equilibrio. A veces, yo digo que agradezco mucho el tener una pareja que me ayuda a buscar ese equilibrio. Que sabe cuándo yo estoy prestando más atención a una cosa que a otra, y me lo dice. Y entonces es eso, es darme cuenta cuándo la balanza se está yendo mucho para un lado, y empezar a equilibrar, básicamente. Él pertenece al mundo del espectáculo también, evidentemente. Detrás de cámara, porque le sudo las manos, sí, de una cámara. Detrás de cámara, pero pertenece. ¿Te apoya? ¿Será él parte de los nuevos proyectos venideros de Karina Larrauri? Mira, él siempre me apoya, y él siempre es parte. Pero no de manera formal, porque nosotros hemos tratado de dividir lo que es su trabajo y mi trabajo. Yo siempre he dicho que, primero, poner todos los huevos en la misma canasta no funciona, porque si se cae esa canasta, no hay más nada que buscar. ¿Ay, qué voz? Exacto. Y además entendemos que los dos somos muy perfeccionistas en el trabajo, y entendemos que si estamos juntos podemos llegar a tener rosas, y preferimos dividir. Él me ayuda a lanzarlo, a generar el proyecto, a remozarlo en un momento determinado, pero él no está permanentemente. Es decir, que tienen carácteres fuertes. Sí. Muy mucho. De que sí, lo admito, lo reconozco. Sí, no puedo decir otra cosa. Sí, yo tengo un carácter muy fuerte. Él es mucho más mediador. Yo tengo un carácter bastante fuerte. ¿Se pueden traspasar esos carácteres ahora, verdad, que hay una nueva generación subiendo en la casa, en los niños? ¿Se puede vislumbrar quién se parece a Federico, quién se parece a Karina? Mira, mis hijos son tan distintos, porque el primero es muy sensible, tan sensible, porque yo tengo un carácter muy fuerte, pero yo siempre he dicho que debe ser parte de una coraza que uno mismo se va generando cuando es muy sensible a todo lo que le rodea. Mi hijo mayor es muy sensible, muy sensible, tanto que a veces me siento preocupada. Pero bueno, es un proceso natural que él mismo superará. Y el chiquito es muy chiquito para hacerte un perfil, pero por lo que va, me parece que es un niño que se va a llevar el mundo por delante. ¿Te sientes una mamá? Yo te percibo como bohemia, extrovertida. ¿Te sientes una mamá atípica? Yo creo que sí. O sea, yo no soy de ir con los cánones establecidos por la sociedad, de lo que es correcto. Yo trabajo como me siento, y me refiero al trabajo de madre. O sea, yo actúo como me siento. Yo creo que mis hijos en un futuro van a poder decir que tuvieron una madre divertida. Y también soy un ser humano. O sea, yo a mi hijo de ocho años, yo le hago saber que yo también me equivoco, que yo también cometo errores, que muchísimas veces, incluso cuando tenemos una situación en casa, yo puedo estar equivocada y él no. O sea, yo dejo que el proceso sea natural. Evidentemente hay cosas que están establecidas en mi casa, dentro de lo que es el tema de la educación, pero yo dejo que las cosas fluyan. Para mí yo creo que lo más importante es que tus hijos sepan que tú los amas, independientemente de sus acciones, de lo que hagan, de cómo se porten, lo más importante es que tus hijos sepan que tú como madre los amas. ¿Cómo hacerle entender el mundo del espectáculo? ¿En algún momento te ha tocado algún detractor que tú digas, tengo que hablar con él, en el caso del más grande, explicarle lo que está pasando con su mamá que hace vida pública? Todavía no, por suerte, porque mi hijo, primero, no ve mucha televisión, segundo, no creo que tenga todavía la edad de recibir esa noticia, porque no está abierto a canales locales ni nada, pero en su momento lo sabrá manejar, porque es que él se ha criado con su mamá en una carrera pública y he tenido, sí, detractores, pero como yo te decía, yo he madurado lo suficiente como para que esas cosas no me afecten. Y evidentemente me imagino que la familia en cualquier situación difícil te da el soporte, te da el balance y lo que uno necesita para tener los pies en la tierra. Totalmente, yo recuerdo en una oportunidad, en una de las tantas veces que quizás, y yo he tenido mucha suerte con el medio, yo no me puedo quejar, pero en una de las veces que hay personas malintencionadas que quieren generar situaciones negativas, yo recuerdo que en una oportunidad mi preocupación era mi marido, y mi marido me dijo, Karina, tranquila, si tú vivieras en Argentina, yo estuviera preocupado, porque allá la situación con la figura pública es mucho más difícil de lo que se maneja aquí, yo entiendo que tú eres una figura pública y que como salen cosas lindas van a salir cosas feas, entonces si él está tranquilo, si él está seguro, si él maneja los códigos de los medios de comunicación, entonces yo no tengo nada que preocuparme. Che, pibe, ¿dónde estará Federico? estará tranquilo, estará manejando la situación o estará entrando por la puerta de Noche de Luz para celebrar con nosotros el Día de las Más. Dios mío, mira qué cosa tan hermosa. Bienvenidos. Ay, qué lindo, Dios mío. Yo no te lo puedo creer. ¿Cómo va? Muy bien, bienvenida. Hola. ¿Cómo te vienes tú conmigo? Venga para acá. Sayita, ¿dónde estás Sayita? Muy bien, Sayita. Siéntese aquí, al lado mío, que acabemos los dos. Te felicito, Alberto Sayas. Cuéntame, ¿qué se siente tener una mamita tan famosa? No sé. No sé, ¿sabes? Me imagino que te sientes orgulloso. Sí. Muy orgulloso. Tú sabes que estamos celebrando hoy el Día de las Madres en Noche de Luz y que tú tienes que hablar en tu nombre y en el nombre de tu hermanito. ¿Qué tú le dirías a mami hoy, Día de las Madres, un día tan especial? Que le diera muchos regalos y que le dijera te amo muchas veces. Te amo muchas veces. Pues ve, díselo cerquita, cerquita, cerquita de su oído y de su corazón que la amas muchas veces. Dale, para que celebremos en grande. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y aquí están ellos en familia, qué hermoso estampo familiar. Federico, qué bueno. En Argentina se celebra diferente el Día de las Madres. Sí, yo creo que es en octubre. Es en octubre. Sí, es en octubre. Pero ya tú estás dominicanizado. Yo ya lo que te digo acá, imagínate que ya... Un ver ni lejos. Igual a mi mamá la llamo. Feliz día, mamá. Está, listo. Pero no... Una llamadita nada más de cariño. A ella le gusta. ¿Cómo te has sentido, sobre todo, de tener una mujer exitosa dentro de la vida pública de la que hoy ha confesado tú has sido soporte y balance? Bueno, no, lo bueno es que, o sea, nos conocimos en esto, ella me conoció en esto y trabajamos de lo mismo, o sea, en el mismo medio y eso es una ventaja, porque nos entendemos, o sea, si yo tengo que editar hasta las 5 de la mañana, me estoy editando hasta las 5 de la mañana. Ella dijo que el del carácter puerta en la casa eras tú. ¿Yo? Ay, mentira. No, 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 sabemos qué se dice. Todas las mujeres chiquitas son... Dicen que el perfume bueno viene en potes chiquitas. Y el dinero también. Pasando balance, son 8 años, 9 años de relación, de vida en familia, de vida en pareja, hoy como un nuevo integrante de la familia. ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad que feliz. La verdad que feliz, la verdad que súper bien. Matías, imagínate, vino a cerrar el ciclo como el núcleo familiar nuestro. Y súper bien, la verdad que súper bien. Y a ti te pregunto, ¿cómo es mami, cómo mamá? Es fuerte, es exigente. No te quieres comprometer. No sé. No sabes, pero es amorosa. Te cuida mucho. Sí. Te da mucho cariño. Sí. Muchos besitos. Sí. A veces te castigo un poquito. Sí. Eso también. Bueno, yo quiero que tú, junto a toda tu hermosa familia, desvías conmigo el programa hoy, diciéndole felicidades a todas las madres de la República Dominicana. ¿Qué te parece? Bueno, entonces vamos a despedir a tu mami, agradeciéndole que me dio una lindísima entrevista, celebrando el Día de las Madres aquí en la República Dominicana. Gracias, Karen. Gracias, Luz, de verdad. Ay, Dios mío, que me quisiera dar un beso. ¿Tu terremoto? De esta manera, he comprobado que es terremoto. De esta forma despedimos siempre con la intención aquí en Noche de Luz de unificar a la familia dominicana, esperando que ustedes hayan disfrutado de todas estas propuestas durante este mes de las madres hoy, culminando en grande con este estampo.